¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? ¡Espero que estéis genial! ¡No, qué tal! ¡Qué manera de joder una presentación! ¿Serí hijos de puta? Bueno, uno contra uno contra... ...Pred. Soy host. Bueno, es host también. Vale, no. Hola, soy Pred. Estoy en el canal de Sin Asi. Gracias por invitarme. ¡Gios! ¡De nada! ¡Ajá! Llevamos los dos con la mira a Ko. Eso hay que decirlo también. ¡Vamos a ver! ¡Dios, se te corta! ¡Ja, ja! ¡Joder! Y le he puesto un camuflaje super feo a... ¡Asómate por ahí, bravo! ¡Te suelto un RPGazo! ¡Hijoputa! ¡No se vale! ¡Joder! Bueno, yo he dicho que queda 30 y 18. ¡Y bueno! ¡Y bueno! ¡Madre mía, tío! Que lo bien que había empezado. Hay dos kills sencillitas. Lo que pasa es que con la AK un puto coñazo desde lejos, no das. Te va a ver la Kilka, ¿no? ¡Se me cae! ¿Cómo se te cae? No, no, que se me ha caído. Y bueno, eh... Habla del verano y eso, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! La verdad es que... La Gamepolis... Y no he hecho nada de... Del evento. Pero bueno, la verdad es que tu... La Gameelopolis. La Gameelopolis. La verdad es que tu... La Gameelopolis. La Gameelopolis. SNPS. ¿Qué te parece el verano? ¡Por verano, viejo! ¡Por... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que mentira te he dado. Eso he calado, eh. Por cierto, el caso es que cuando hago los episodios estos de uno contra uno, jugando contra quien sea, Agradecería que me pusierais en los comentarios comentarios, en serio, eh... No en plan jugar contra Willyrex o cosas así porque... En plan... En plan intentar jugar con otros youtubers, ¿sabes? Pero... Tampoco digáis... A ver si tienes... Cojones a jugar contra mí. ¡Pfff! Con beso... Con beso. Eh, sin así, no me gusta tu tono, eh. ¿Qué tono? No me gusta tu tono. A que te... A que te hago la culebra, mira. A que te hago el casa culebra. ¡Hucho! Lo peor es que he fallado. Y casi se suicida. ¡Nos copen! ¡Lul! ¿Hue? ¿Nos copen Walvan Headshot? ¡Lul! Bueno, yo lo hice ahí. ¡Dani! Eh... Tío, no sé qué me pasa, eh. No sé qué me pasa, pues que soy yo host. Simplemente. Te gano. ¿Qué va? Si antes cuando hubiera jugado en la partida también iba bien, tío. Dios, chicos. Estamos jugando antes en online. Me pone de host y me tira otra vez para atrás. O sea, acaba la partida y me echa para atrás. ¿Por qué? Hombre, me parece lógico porque... Pues a mí no. Me vas a remontar, sin así. ¡Salud! Estamos aquí, tiento y la madre, en una llamada. Y yo me desconcentro. Yo le he dicho, vamos otra llamada aparte. No, no, no. Aquí, aquí. Así te deje completo. ¿Qué ha dicho? Vamos otra llamada aparte para que no se escuche el Froze. Y tú me has dicho que lo agrava aquí. Pobre tío el Froze. O sea, si ahora se une alguien en la Conver y dice cualquier subnormalidad. Pues es que sepáis que eso, porque estamos en la Conver del clan y eso. No, no, no. ¡Uy! ¡Anti 7! ¡Uy! Es verdad, en la Conver Anti 7. ¿Qué has hecho? Te he hecho un jump shot. Eso ha sido una puntada shot. ¿Pero qué dices? Esos son... Mírate esa, guapa. Eh, Sinasi... No lo voy a ver. No me gusta. ¡Wall van a cross the box! ¡Tú, Sinasi! ¿Qué hace, tío? ¡Oh! Madre mía. ¡Joder! Vaya palizota, ¿no, Froze? El aimbot, tío. ¡Venga ya, tío! Bueno, y aquí tenemos un Sinasi. ¡Joder! Porque... Nada, que no dan, eh. ¡Joder! ¿Pero que no te dan la bala? ¡Joder! ¡Mírate mi cámara, por favor! Y te gana. Me voy a ponerse yo ya, tío. Ya llevo 19, Froze. Ya he fallado. Ya, ya, ya. Ya no va. ¡Joder, tío! Ahora me ha pillado el spawn. En los uno contra uno se basan en Spawning. En Spawning. En Spawning. La verdad es que sí. Y ahora sales por aquí y yo hago así. ¡Pum! Y fallo. ¡Pum! Te la tumbas. ¡Pum! Te la tumbas. ¡Pum! ¡Toma! ¡Sal por ahí! Aquí. No, no. Mierda. O sea, he dicho yo que me pide el spawn solo, tío. O sea, estupidece uno contra uno. Hace que te pide el spawn tú solo. Eh... Bueno. Yo voy a hablar de mis proyectos también. Como bien sabréis, he entrado en Pain. Y bueno. Tío, que luego mi suscriptor alguno se lo cree, eh. ¡Pain, Prens! No. O sea, Pain, Alonso. ¿Qué te pasa? Pain, Alonso. Prens juega competitivo. Va ahí a la... A su puta madre a la... Su puta madre a la party. Si, si eso no existe. No, eh... Muy inteligente, Proce. Quiero que me digáis en los comentarios que nos gustaría contra... Que jugara el próximo uno contra uno. No me digáis... Contra mí, a ver si tiene huevo. O sea, prefiero jugar contra alguien que conozca, no juega. Dilo otra vez, que no... Lo digo, lo digo porque luego se le olvida a los comentarios y empiezan a poner... Juega contra Stacks, juega contra Wii Rex. Si, pero si. Espera. Yo veo claramente un uno contra uno... Contra el Ryu. Si. Pain, Alonso. Y en vez de haciendo quick tirando flechipollas. Si, por qué no. Si. No voy a salir por ahí. Que te lo creas que iba a salir por ahí. ¡Oi! Hola, guapa. ¿Qué haces? ¿Pero dónde estás? Aquí. Le estaba disparando al maniquí. Yo también. Pues no me ha dado. ¡Oh! A ver. Costazo. Que no, que esto no es costazo, hombre. Esto es... Esto es Gryffindor. 100 puntos para Gryffindor. Y sale unión, en fin. Y sale una escoba de... ¿Cómo se llama la meseta de fuego o algo así, no? ¿Meseta de fuego? No. Ya tú me has empatado. ¡No! Ay, Dios mío. Si no así, que después de la presión... Después de la presión te van a... Y empieza a decirme saetas de fuego y peina Alonso. Bueno. Se acabó la historia. This is over. Como el tantaje de Obi. Vamos. ¿El que dice de Closer Fake? No, no, no. El que dice... Jua, V. Enemigo encima. He tirado una V. Si me gana, tío. ¿Por qué has solto una V? Para. Para ya. Para, para. Para ya. Sin así, lleva cuatro... Cuatro headshots. Así que, por ahora gana. Ay, Dios mío. Ululululú. ¿Qué pasa ahí? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, tío. ¿Por qué no te ha dado ese puto Wolfard? Interesante la partida, eh. Madre mía. Pues... Estoy sufriendo, estoy sudando y todo, chaval. Tengo el sobaco que parece el Titanic, tío. Inundado. No, tío. No. Me gusta, me gusta. Me gusta. Porque esta nena... Madresita. Porque esta nena... La culebra. Es que mira que puta raya que estoy ganando toda la partida. ¡Dá, vital! No, vacila. Seguro que me está haciendo ahí 360 horoscopio o algo así. No. Ya no me... Ya está. ¿A que pierdo por la puntilla eso? Con protección. Este spawn me cuesta mucho pillarlo. La albred, a tirarle el... No, no, juez Vá, dalo ya, tío No quiero Dalo online Amigo mío Sí, sí, venga No Chum chum, chum, chum Y él hará un wikazo ahora Tun 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 Granan Yo ahora tengo un puto, la verdad como yo había dicho 3029 para sinopsis lo que yo había dicho yo te he apuntado así que no sé por qué no te da pero bueno muy buena sinapsis suscribirse a mi canal está en la descripción se llama flosser hd y bueno eso chicos que me digáis en los comentarios esas cosillas y nada un placer tenerte aquí prestas dejo un poquillo al final no se ha notado mucho pero